Bueno, como veníamos ya hacía un tiempo tratando de lograr que la empresa encargada de poner las cámaras en condiciones, estos cuatro domos que tenemos ya instalados en Vicuña Maquena, tenía, bueno, estaba trabajando en Río Cuarto, que se había hecho una demora en cuanto a la colocación de las cámaras en Río Cuarto, por ende nos había demorado a nosotros Vicuña Maquena, pero ya podemos decir que están las cámaras instaladas, las cámaras están funcionando, están haciendo el grabado diario, las 24 horas, y bueno, ya estamos en condiciones de poder armar en lo que va a ser el local en la policía, el lugar en la policía, para poder hacer el monitoreo desde ahí, ¿no? Si todo, como se dijo en un principio, va a ser instalado el monitoreo en la dependencia de policía. Como se dijo en el primer momento, que esto ya venimos con todo esto de las cámaras de hace un año, para el 5 de mayo del corriente año del 2018, ya tendríamos que haber estado, habíamos acomodado lo que era la dependencia policial, un espacio, y bueno, en esta demora, que hoy podemos decir que ya está todo en condiciones para que vaya en un despacho policial el control de cámaras, ¿no? La idea de poner las cámaras es para un poco más de seguridad también. La idea fue de seguridad, pero también para regular tránsito, que es una de las cosas que queremos, como todos saben y todos ven, tenemos una situación en el tránsito que muchas veces se genera por gente que no respeta muchas veces los semáforos, no respeta las señalizaciones de tránsito, y bueno, un poco también para poder apoyar a lo que es la inspección de tránsito y a toda la gente que trabaja ahí, ¿no? Bueno, Roberto, con las cámaras de seguridad ya grabando, para actuar de oficio municipio debe estar homologado, debe estar legalizado, para eso se requiere una reunión urgente con la UR9, digamos. Exactamente, ya estuvimos en contacto con el inspector Pedro Díaz, casualmente estuvimos hablando por teléfono ayer, que en este transcurso de la semana que viene van a estar Borbicuña y Maquena, para ya ver cómo vamos a empezar a trabajar y cómo va a ser el monitoreo desde la dependencia policial. Claro, porque uno puede actuar de oficio, digamos, ante alguna situación. Exactamente, sí, porque esto también depende de la policía de la provincia de Córdoba, entonces, bueno, tenemos que sí o sí tener un oficial policial o una persona de la policía en cuanto al monitoreo local, ¿no? Por último, bueno, ¿cuándo sería esta reunión con Pedro Díaz? Mirá, terminamos, hablamos con Pedro ayer, calculamos que para la mediada de la semana que viene, miércoles o jueves, vamos a estar reuniéndonos, va a bajar la dependencia del UR9, va a bajar a Vicuña y Maquena, así que bueno, vamos a estar en contacto con ellos acá en Vicuña y Maquena.